Bueno, nuevamente muchas gracias por esperar. He solicitado este espacio con ustedes porque quiero insistir en algo que es fundamental para la economía del país, para la vida del pueblo hondureño en general y especialmente para más de 120.000 familias del rubro cafetero nacional. Quiero reiterar que el café para Honduras es un producto estratégico y tiene la virtud de que el 90% de los productores de café son pequeños productores. Por tanto, cuando se activa la venta de café no genera al país un enorme flujo de dólares que se convierte en sustento para esas familias de manera directa pero para la economía indirectamente es un impacto de arriba del 5% del Producto Interno Bruto y es el 30% del Producto Interno Bruto lo que corresponde a la parte agrícola. Estamos hablando de que Honduras tiene esa gran virtud pero al mismo tiempo, cuando baja el precio tenemos efectos como los que estamos viviendo hoy. Imagínense ustedes que solo por la baja en el precio de café a pesar de que hemos aumentado de la cosecha anterior a esta que está terminando aún así se siente un bajón en la economía porque dejan de circular 4.300 millones de lempiras aproximadamente. Eso, compatriotas, afecta aún a muchos de ustedes que ni tan siquiera tienen idea de cómo se maneja una finca pero que disfrutan de una taza de café inclusive los que no disfrutan de una taza de café también se miran afectados. O sea que nos miramos afectados todos los hondureños porque es un producto fundamental en nuestra economía. Por eso hoy quiero hacer un llamado a los productores de café en los próximos días entra ya en vigor dos mecanismos de financiamiento uno que va a tener la capacidad de entrar en acción inmediatamente que ICAFE cierre un acuerdo financiero por los bancos y eso es por el orden de 200 lempiras por cada quintal de café que ustedes produjeron en la cosecha anterior y que está registrado. Eso como algo inmediato. Como algo que requiere un poquito más de proceso son la disponibilidad de 4.800 millones de lempiras en manos de los productores a través de cooperativas a través de organizaciones privadas de desarrollo y a través de los bancos esto usando el mecanismo de una garantía complementaria que maneja una sociedad llamada confianza que a su vez la conforman bancos cooperativas y también muchos beneficiarios finales de estos productos financieros de tal manera que financiamiento va a haber pero ocupamos que el productor se movilice que los bancos nos ayuden a hacer esta campaña que las cooperativas igual y que los otros entes financieros autorizados que trabajan con confianza igual. en ese sentido quiero reiterarle a los productores de café que no los vamos a dejar solos yo estoy consciente a pesar de algunas voces disonantes de la enorme necesidad que Honduras tiene de apoyar la cafecultura la economía nuestra depende en buena parte del café pero también quiero aprovechar para decirles que parte del crecimiento económico que el país está sufriendo positivamente en los últimos años y en este año y el año pasado que fue de casi 5% mejor que la gran mayoría de los países de América Latina este año va a andar cerca de 4 entre 3.4 y 4 eso no lo lograríamos si no se genera más confianza a través de mejorar el clima de seguridad que falta mucho claro que falta mucho pero de donde venimos lo analizan los inversionistas nacionales y extranjeros y al avanzar tenemos que entender que lo hemos construido todos juntos aportando a la gente su tasa de seguridad aportando todos nosotros aportando también impuestos la mejoría en la construcción de carreteras carreteras nuevas carreteras reconstruidas por completo carreteras que están en reparación y luego está en manos del Congreso ya ahora un nuevo mecanismo de financiamiento para hacer la segunda etapa de la gran infraestructura que el país necesita como nunca la generación nuestra habrá aportado en lo que es infraestructura porque si no hay infraestructura no despegan los países eso lo hemos logrado gracias a que al impuesto que pagan los hondureños quiero que sepan también hemos invertido enormemente en construcción de casas nuevas para la gente más pobre son miles y miles de viviendas a lo largo y ancho del país en aldeas donde ustedes ni tan siquiera se imaginan pero también en reparación de casas existentes de la gente más pobre intervenciones con vida mejor como nunca antes pero hemos entendido que para sacar a los hondureños que están en pobreza extrema a pobres normales con aspiración de mejorar ocupamos por lo menos cuatro intervenciones lo que no se hizo en el pasado si se hubiera hecho ahora pudiéramos estar sacando a miles y miles de la pobreza y aún así estamos avanzando pero es un mecanismo y un proceso de mediar y largo plazo y por qué hemos hecho eso porque los hondureños han mejorado en su contribución al estado para beneficiar al pueblo hondureño a través de los impuestos pero claro cuando cae el precio del café y deja de circular cuatro mil trescientos millones y además le sumamos a eso lo que bajó en el mercado internacional el precio de los derivados de la palma más se siente el impacto en la economía pero también lo siente la saca pública pero tenemos que sostener una enorme cantidad de policías militares agentes de inteligencia que tienen su misión de seguir mejorando la seguridad tenemos que sostener el nuevo sistema de salud y educación que estamos reconstruyendo y atender a los empleados públicos que están ahí pero también llegamos a entender a petición de muchos empresarios que necesitábamos revisar el 1.5 recuerdan ustedes estuvimos de acuerdo y los líderes del sector privado estuvieron de acuerdo y firmamos un acuerdo lo llevamos al Congreso se modificó claro veníamos en ese entonces de un crecimiento económico de 5 puntos como pocas veces Honduras ha crecido la realidad de este año no va a ser la misma la del próximo año si no fertilizamos bien las fincas y si no bajan los precios del café va a ser una realidad diferente pero tenemos que prepararnos para eso por eso quiero decirles que con el sector privado hemos decidido estructurar un proceso de modernización de simplificación en la parte de trámites para hacer más abrigable el sistema público a la inversión y estamos trabajando juntos hemos constituido el Consejo Logístico Nacional también para mejorar la capacidad de atracción de inversiones del país de igual manera hemos agilizado el paso en las fronteras con un estado de la misma manera para tener acceso a un mercado más grande eso tenemos que sacarle provecho porque también los otros van a querer sacarle provecho necesitamos un sector privado siempre más recibo instalándose en Guatemala instalándose en El Salvador y miremos en esa relación de China con El Salvador ahora una oportunidad si los capitales hondureños están también en El Salvador en ese sentido yo estoy optimista porque tengo fe en que el sector privado cuando dice que al reducir el 1.5 al modificar va a aportar más de 60 mil empleos yo les creo porque así como yo les he dado mi mano cumple ellos lo saben cuando decidimos aprobar el código tributario Pichol Arach lo sabe Juan Carlos Sicafi lo sabe todos los presidentes de la Cámara cuando vinieron presiones externas yo les dije yo ya le di la mano al empresario hondureño y voy a cumplir mi palabra así soy yo así me formaron y sé que así lo vamos a hacer de parte del sector privado por tanto tengo esa conciencia esa fe de que vamos a aportar cada uno nuestro grano de arena máximo en este momento que el país necesita del apoyo de todos tenemos que hacer este esfuerzo sostenido para seguir mejorando en seguridad seguir mejorando el clima de inversión me agrada mucho que más familias de clase media están siendo beneficiadas con el aporte que les da el gobierno para accesar a su financiamiento y obtener su casa por primera vez o mejorar la que ya tienen o vender la que tenían y comprar una nueva y ahora también los empleados que tienen entre medio salario mínimo y cuatro que se le llama vivienda social reciben además de un bono también el apoyo a través de una tasa de interés muy baja y también se está beneficiando pero ese dinero que viene del pueblo gracias a los empresarios y a los ciudadanos que pagan los impuestos también he visto como la maquila ha aumentado la generación de empleo pero también estamos dando un aporte de varios meses de salario a través del programa con chamba vivir mejor de donde sale ese dinero de lo que paga el pueblo hondureño de los impuestos que paga el pueblo hondureño y eso nos genera más empleo en ese sentido estoy seguro que unidos los hondureños somos invencibles unidos los hondureños somos capaces de hacer cosas extraordinarias agradezco a los empresarios a los líderes que le han venido apostando a eso a pesar de que tenemos debates es normal yo les digo eso es normal que podamos tener ideas diferentes pero al final nos ponemos de acuerdo con todos sin excepción entonces queremos seguir en esa misma ruta entendiendo que el país ocupa de todos en este momento hemos dado pasos extraordinarios en turismo lo hemos hecho por los empresarios miren ahora 7% del producto interno bruto lo representa el turismo hace 5 o 6 años estábamos en la lorra como dice construcción estaba en menos 14 y ahora este número positivo ya alcanzando dos dígitos y si quieren pregúntenle a la chico a los ingenieros a los supervisores pero eso también significa inversión pública que viene de el impuesto que pagan los hondureños entonces yo tengo fe que vamos a seguir en esa ruta pero en este caso particular del café tenemos que apostarle todo y decirle a los productores de café para finalizar inviertan por favor ese dinero en fertilizar sus fincas en limpiarlas en atenderlas porque el granito puede estar muy bonito por fuera pero como está en formación todavía si no le llegan los nutrientes no va a llenarse lo suficiente y en consecuencia no va a pesar y al no pesar usted pierde y pierde el país y fortalecer la planta ahora para esta cosecha significa fortalecerla para el próximo año porque después viene la floración el próximo año y si no está robusta la planta la floración va a ser muy débil y si no hay flor no hay grano perdón que entre en estos detalles pero los productores me van a entender y qué significa invertir ahora en atender bien la finca significa darle mayor solidez a uno de los rubros más importantes que tiene esta economía que es el café y a quienes no están directamente relacionados con el café les digo con propiedad usted también compatriota se va a beneficiar de este apoyo a los productores de café la otra etapa que viene en términos de café es que el que es cafetalero también siembre pimienta o aguacate o siembre también cacao para que cuando vengan estas bajas en el precio le amortigüe el otro ingreso que le dan los otros rubros pero además tenemos que empezar a hacer lo que ya hacen el 32% de productores de café en términos de que ese café recibe un valor adicional porque es un café certificado o sea tenemos que ir mejorando la productividad la calidad porque eso le da un mejor ingreso allá en en la entrada de Copano fui a visitar una cooperativa cuando le pregunté el precio que le estaban pagando por quintal de café le pagaban el doble de lo que le pagan a cualquier productor normal ajá y además tiene pimienta y además los productores tienen están sembrando cacao eso es lo que tenemos que hacer yo les recomiendo productores ya en Honduras en general no hay espacio para ampliar más siembra de café tal vez en algunos lugares sí pero la gran mayoría ya no para lo que sí hay espacio es para sacar más quintales de café con mejor calidad que lo que está sacando ahora y esa es la otra parte que viene en los próximos meses y años si tienen preguntas si tienen comentarios que alguno de ustedes es productor y quiere que le explique más detalle también señor presidente con mucho gusto Abraham Ardón en directo para HRN la voz de Torres en este momento presidente estamos en directo a través de HRN buenas noches buenas noches a todos presidente ¿cuál es el llamado que hace usted cuando habla de que Honduras ocupa empresarios activos y decididos a que busquen otras rutas como irse a instalar a Guatemala y al Salvador me puede ampliar sobre eso y disculpe que le consulte en otro tema ¿qué lectura hace usted personalmente sobre lo que ocurre en Guatemala en relación en relación a que el presidente Morales ya no va a a prolongar el convenio de la CIS bueno sobre la primera pregunta cuando yo hablo de empresarios que se vuelvan más agresivos es que además de tener las inversiones en Honduras o sea que le den prioridad a las inversiones en Honduras pero que también puedan ir a invertir a Salvador a Guatemala por aquello de los efectos y de las oportunidades que da la Unión Guaduanera y si Guatemala es una economía que tradicionalmente ha sido más fuerte y grande que Honduras es un gran mercado que tenemos que aprovechar no solamente exportando de aquí para allá sino tal vez teniendo una subsidiaria en sus empresas allá en el caso de El Salvador igual porque ahora que ellos tienen una relación con China podemos también tener ese mercado abierto a través de esa empresa hondureña que está en El Salvador y nosotros tenemos también la otra ventana abierta porque al final tenemos que ver la oportunidad de la Unión Guaduanera y sacarle provecho con respecto a qué opino sobre las decisiones del presidente Jimmy Morales con respecto a la realidad que están viviendo y al espacio soberano que tiene Guatemala de tomar sus propias decisiones yo no quiero calificar de ninguna forma las actuaciones de él porque son decisiones que le corresponden a él como presidente y además Guatemala es un país soberano yo no tengo por qué opinar más que invitar a una buena relación de punto de beneficio entre Guatemala y Honduras lo que sí estoy obligado a hacer es exponer mis ideas sobre cómo mi orión mi país en función de mi responsabilidad como servidor público desde la presidencia y en función de que Honduras también es un país soberano en ese sentido desde que asumimos el poder en el periodo anterior en el 27 de enero del 2014 yo dije algo y lo sostengo dije vamos a ir de frente contra la corrupción a todos los niveles caiga quien caiga lo dije en aquel momento y lo he sostenido a la fecha y lo voy a seguir sosteniendo en Honduras no vamos a retroceder en la lucha contra la corrupción y también dije que le decía a mis amigos a mis correlionarios a mis parientes a los conocidos que nunca vinieran a proponernos cosas al margen de la ley y además también hemos demostrado que hemos librado una lucha contra la corrupción sin cuartel no olviden que fuimos nosotros quienes nos pusimos a analizar cuál era el mejor esquema y decidimos buscar a la OEA para pedir que nos acompañara con la misión de la Masi y cuando estuvimos hablando de de la Masi en las negociaciones y después en el en el proceso de firma dije también claramente en la OEA de manera pública y antes de manera privada nosotros necesitamos una misión que acompañe que nos ayude a mejorar las capacidades de los hondureños que fortalezca nuestras instituciones porque ponía el ejemplo los extranjeros al final se van pero lo que nosotros necesitamos es que los hondureños hagamos las cosas por nuestra propia cuenta y eso solo se logra formando capacitando acompañando al hondureño pero nunca sustituyendo las instituciones hondureñas ustedes me han escuchado a lo largo de todos estos años ser reiterativo en eso y fíjense que no lo he dicho solo en el contexto de la relación con Masi o de la lucha contra la corrupción en la lucha contra el narcotráfico cuando lo empezamos a hacer nosotros lo empezamos solos solitos los hondureños y siempre dije después que agradecía el apoyo de otras naciones porque finalmente creyeron y se dieron cuenta que estábamos de frente y luchando en serio contra ese flagelo que cuando miren ustedes el narcotráfico lo que significa es corrupción e impunidad en la mayor de sus expresiones y nos hemos ganado respecto a Pulso de nuestro socio también creo que cuando se firmó el convenio de OFICIC que estaba el secretario armado y lo hicimos en el ministerio público yo dije ese día que cualquier misión que invitáramos al país lo hacíamos con la humildad que necesitábamos mejorar que necesitábamos el acompañamiento activo pero que los hondureños teníamos que hacer las cosas por la estrategia contra eso es lo que yo puedo decir de Honduras con respecto a lo que está al fondo de su pregunta de igual manera no podría yo dejar de mencionar que agradecemos a los países que apoyan la masa agradecemos a los países que apoyan la estrategia que hemos montado por la transparencia hay muchos cooperantes que nos están ayudando agradecemos los países que nos ayudan en la lucha contra la violencia tenemos miles de socios entre países entre organismos cooperantes pero siempre ellos nos han respetado que somos nosotros los hondureños los que tenemos que hacer las cosas esa ha sido mi posición siempre desde que inicié el gobierno cuando estaba en el congreso igual desde que soy servidor público y ahora que estamos en la presidencia esa ha sido nuestra posición repito yo no puedo expresarme sobre los temas de Guatemala porque son soberanos son decisiones propias de ellos es la decisión del presidente Jimmy Morales él sabrá por qué la tomó yo aquí hablo por Juan Orlando que tiene la responsabilidad de ser clientes de la presidencia y le digo que la lucha contra la corrupción de la cultura no se va a detener y que seguimos nosotros a todos los niveles en todos los frentes caiga quien caiga pero obviamente este es un país soberano y lo que tenemos que hacer es que nosotros los hondureños hagamos las cosas obviamente con el acompañamiento el apoyo pero nunca sustitución de las instituciones hondureñas porque si no si las instituciones hondureñas no son fuertes el estado se debilita la policía de hoy no es la misma de hace 5, 6, 7, 8 años las capacidades de inteligencia que tiene el estado de Honduras no son las mismas de hace 5, 6 años la capacidad que tienen las fuerzas armadas hoy en materia de seguridad no es lo mismo el ministerio público de hoy no es el mismo de hace 5, 6 años el poder judicial igual las instituciones se han fortalecido y como lo medimos recientemente con los niveles de aprobación que la gente le da a las instituciones lo hemos hecho los hondureños los hondureños lo hemos hecho claro con el apoyo de buenos amigos que quieren que a Honduras le vaya bien muchas gracias muchas gracias señor presidente si hay una última pregunta del periodista Ricardo Benin para el noticiero hoy mismo ya para cenar presidente buenas noches muchas gracias muy amable le escuché deseo hoy en la mañana que se reuniría hoy usted con la banca privada con el propósito de fortalecer porque entiendo que los decretos para el fortalecimiento del sector cafetalero son dos uno de 300 millones que es del fondo de garantías del cual ya habló y el otro de 1.900 millones de mentiras para el fortalecimiento precisamente la banca privada para el fortalecimiento se reunió que resultados tiene esa reunión señor presidente y si me permite hay una aprobación en el Congreso Nacional que tiene que ver con la amnistía señor presidente ya la sancionó no estoy pensando en vetarla y dígamele a quienes le preguntaron a usted estoy pensando en vetarla si es que en efecto viene con algo que no habíamos acordado me han informado a los técnicos y me preocupo mucho que alguien vaya a regularizarse en términos tributarios y que al mismo tiempo quiera que el Estado le regrese dinero eso es como patada y mordida eso no puede ser o sea yo les pido que nos conclamoren la mano en la conciencia y además no fue lo que acordamos ni con el sector privado ni con el Congreso pero bueno el Congreso es independiente en esas decisiones y yo tengo el instrumento del veto cuando considere que algo es lesivo al país esa es la conclusión preliminar que me han dado los técnicos y entiendo que ya está esa posición es un veto parcial el otro tema si hemos hablado con los bancos y seguiré hablando con otros bancos para que podamos llegar a los productores que más necesitan este insumo muy bien muchas gracias presidenta que me han dado